¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Y pensaba, ¿no? Pensaba qué desprotegido que estamos a veces los productores. Ya otras veces me he manifestado al respecto ante determinadas cosas que van sucediendo. Por ejemplo, a veces nos encontramos indefensos cuando algún gobierno municipal no toma medidas sobre el tema vial y tenemos los caminos destruidos. Y tenemos que sacar a nuestros hijos de nuestras casas para llevarlos al colegio. O tenemos que transportar nuestros productos. Parece mentira que alguien que aporta tanto como es el campo en nuestro país tenga hoy que sufrir las vicisitudes de un desprolijo manejo del tema vial por parte de las autoridades municipales. Pero lo mismo pasa con otras cosas, con los impuestos. Hay municipios que han iniciado demandas judiciales a los gobiernos municipales precisamente por el desmesurado crecimiento que ha habido en los impuestos. Pero son varias cosas más las que nos tienen inquietos. Como puede ser que a esta altura del partido un gobierno que prometió que iba a finalizar con el tema de las retenciones de golpe y por raza haya descuidado todo esto y nos encontremos hoy que tenemos las mismas retenciones que a fines de diciembre o a mediados de diciembre cuando se despedía el gobierno anterior al que se le habían hecho oportunamente los reclamos. Y ojo que esto no es bronca contra el gobierno actual. Sabemos que el gobierno actual está haciendo muchas cosas buenas y que obviamente parece que no ha podido cumplir con algunos de los compromisos asumidos oportunamente. Y lo mismo ocurre con muchísimos detalles más. En algo, por lo menos vimos un cambio cuando se dispuso a autorizar la importación de vacunas antiaftosas. Por ejemplo, a vida cuenta del altísimo costo de la vacuna que teníamos o que tenemos al día de hoy. Pero uno se va dando cuenta que... Y este sí es un reclamo a las autoridades de los gremios a la mesa de enlace y demás porque los productores en esto se sienten absolutamente desprotegidos. Hay como un descuido importante en muchos temas que debían ser, en otros momentos fueron abordados entre otros por la mesa de enlace y que las mismas entidades rurales no terminan de asumir. Es importante que se siga de cerca la labor que están realizando la gente de campo. La conocen porque los integrantes de las entidades rurales, por ejemplo, son productores agropecuarios. Pero uno a veces tiene la sensación de que se está en otros temas. Y entonces nos encontramos con que la respuesta es y, pero los mismos productores a veces no abonan la cuota social. Y este decaimiento que ha tenido la economía en nuestro país hace que muchas cosas queden al descubierto. La plata no alcanza, dicen. No hay plata, dijo el presidente de la Nación. No sé. Pero yo creo que tenemos que remar mucho más y sobre todo los productores ir a protestar porque la cosa así realmente no funciona. Hasta cualquier momento. Gracias.